El siguiente SCP es de clase Keter. La información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas. Están advertidos. La página se marcó para su eliminación. Sin embargo, debido a que ciertas páginas del sitio dependen del conocimiento de este artículo, normalmente cuentos o suplementos, se ha conservado. Los siguientes artículos barra historias hacen referencia a esta página. SCP-035 Para obtener más información sobre los SCP archivados, consulte el FAG o la lista de SCPs archivados. Para que exista un obstáculo, debe existir un esfuerzo por tratar de superarlo. No importa qué tan grande sea la montaña, qué tan espinoso el camino y frío el aire, mientras el esfuerzo continúe, todo obstáculo será superado. SCP-517-ARC Un demonio nacido de la guerra La contención de SCP-517 es bastante sencilla. Será contenido en una cámara rectangular simple, siempre y cuando la cámara sea por lo menos 25x25x10 metros. Las paredes, el techo y el piso deben reforzarse con una placa de acero de por lo menos 14 centímetros de espesor, y dos emplazamientos pesados de ametralladoras, deben estar apuntando continuamente a la criatura. Cualquier comportamiento significativamente anómalo debe ser respondido con el fuego sostenido de la ametralladora, que continuará hasta que 517 quede inconsciente. La criatura se agitará y comenzará a dañar su recipiente si no se le administran por lo menos 60 kilogramos de carne fresca diariamente. No se ve afectado por deshidratación, hipoxia, temperaturas extremas, insomnio, corriente eléctrica o cualquier toxina o agente biológico conocido. Puede ser sometido solo por trauma craneal masivo o pérdida de sangre, y solo temporalmente. Se recomienda encarecidamente que todos los tratos con 517 sean automatizados para evitar nuevas víctimas, que han sido considerables hasta la fecha. Bajo ninguna circunstancia, el personal debe entrar en el contenedor, con excepción del personal de clase D. Fotografía SCP-517 Después del encuentro con SCP-076 Observe la similitud estructural con Datos eliminados SCP-517 SCP-517 es una anomalía grande, carnívoro, bípedo de origen indeterminado, de aproximadamente 4,5 metros de altura y pesando aproximadamente 600 kilogramos. Su aspecto es un híbrido de varias especies de mamíferos. La criatura tiene cuatro brazos largos y simiescos, o un par detrás del otro. Todos los dedos tienen garras de tráctiles de 8 centímetros de longitud. Las piernas parecen principalmente ursinas. La criatura tiene una cola larga muscular, que utiliza generalmente para el equilibrio mientras camina. La cabeza es vagamente felina, con poderosas mandíbulas y grandes ojos delanteros, aunque también tiene dos cuernos parecidos a los de una gacela. El cuerpo entero de la criatura está cubierto de una piel negra, lisa y brillante, que ha exhibido características ignífugas significativas. SCP-517 es extremadamente peligroso debido a su gran velocidad, fuerza, plétora de armas naturales y extraordinaria resistencia a las lesiones. Atacará a todos los organismos vivos a la visión con una rabia aparentemente sin sentido. Sin embargo, este estado enloquecido no carece de estrategia. La criatura puede instantáneamente incorporar cualquier arma disponible en sus tácticas, sugiriendo ya sea una alta inteligencia o una comprensión instintiva de la dinámica del combate e incitando serias preguntas acerca de sus orígenes. Cuando no se dedica a la alimentación o al combate, 517 se sentará en silencio o pasea lentamente dentro de su contenedor como si esperara más diversión violenta. El primer registro de la existencia de 517 es un incidente en que la criatura sacrificó y consumió la mayor parte de una pequeña ciudad en datos borrados durante varias semanas. La criatura fue sometida y capturada después de haber sido disparada ocho veces con un rifle XM-500 Barret 50. El tiro final fue el único que se observó que tenía algún efecto real, impactando la base del cráneo y poniendo a la criatura en un coma superficial. La inconsciencia de la criatura duró más que las propias heridas, que sanaron completamente en cuestión de minutos. Al parecer, la criatura no sufrió una pérdida permanente de la función cerebral de esta lesión. La investigación actual se centra principalmente en la duplicación de las habilidades de 517, ya que es poco probable que podamos controlar verdaderamente a la bestia. Misiva General 45 Ha llegado a mi conocimiento que varios miembros del personal de nivel 2 han estado tratando de organizar lo que solo se puede llamar como un club de lucha. Específicamente, las copias de un grupo de la oficina tomando apuestas en una lucha a muerte entre 517 y 682 han encontrado su camino a mi bandeja de entrada. En estos documentos se han propuesto otros enfrentamientos, al menos uno de los cuales implicaría presumiblemente a 847. El uso no autorizado de cualquier artículo SCP para ganancia monetaria está estrictamente prohibido, especialmente con respecto al juego. Todo el personal involucrado en esta infracción se ha reducido a personal de clase D. Otras infracciones se enfrentan con reprimendas cada vez más severas. Censurado, 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 experimentos 1A. A SCP-076 se le permitió la entrada en la cámara de contención de 517. Véase el anexo 076-06. Véase el anexo 076-06. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Por si había quedado alguna duda, esta anomalía fue neutralizada por Abel. Una criatura regeneradora, agresiva y poderosa. No es casualidad que decidieran repetir el proceso con 682. Pero el reptil tiene muchas armas bajo la manga como para ser destruido tan fácilmente. Ahora, este artículo tiene las letras ARC porque fue archivado. Una anomalía neutralizada rara vez tiene cabida dentro del listado principal. En especial, una de la cual se supo tan poco antes de su neutralización. Este archivo solo se mantiene porque es mencionado en algunos otros. Y se usa más como una referencia que como un artículo tal. Pero cabe aclarar que 517 ARC era un ser inmortal que se encontró con una fuerza mayor que su propia inmortalidad. Tal vez mi enfoque estaba equivocado. Tal vez no es destrucción ni contención. Tal vez es cuando dos fuerzas iguales chocan. No, no, no. Absurdo. El resultado sería catastrófico. Un sincero agradecimiento a todos mis miembros. ¡Qué padrísimo! The Noer 12, Molk, El Imperio Galáctico Humano, El Tue-Tue Profi Falla, Mauricio Leibabé, Ignacio Wakuluk, Alzac de Yammer, Infinity Sack 115, Macronos 13, Dirac RX, Solo un furro, Superior Carson, Ricardo Aldana, The Grey Witch 29, Megadinosio 137, Eric Orellana, En la sección de comunidad encontrarán mensajes y enlaces de contenido exclusivo para los miembros. Todo su apoyo me ayuda a seguir con el canal y mejorar el contenido. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita. No olviden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita. No olviden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita. Gracias.